Como estaban en descuento, Max compró cosas que no necesitaba ni él, ni mucho menos su amigo. ¿Hambre de promos? Mejor ven a calmar la KFC antes de cometer una locura. Con un WoW doble, dos sandwich doble crunch por solo 250 pesos. Una promo de esas, para chuparse los dedos.